De visita por Guadalajara, el escritor Enrique Krause llama a los estudiantes a realizar una gran movilización al estilo del movimiento estudiantil de 1968. Viene a Jalisco a hacer bolas. Convocado por alumnos de la Universidad de Guadalajara, del área de ciencias sociales, el autor de libros como Siglo de Caudillos o El Poder y el Dinero, dijo ante los universitarios que los gobernantes del siglo XX se han olvidado de la justicia. Retó a los estudiantes a realizar una manifestación de más de 300.000 muchachos. Dijo que los quería ver en las calles de Guadalajara protestando y no únicamente con sus reclamos a través de Internet. El intelectual aseguró que el principal problema del baño de sangre y la crítica situación que vive México es Estados Unidos, por la venta indiscriminada de armas a grupos de criminales y por el consumo masivo de drogas en ese país. Para Krause urge articular en la nación un gran movimiento cívico que demande y exija la paz y la justicia ante la propia sociedad y, por supuesto, ante los gobernantes. Suena bien esta propuesta del señor Krause, pero también será necesario que un intelectual del tamaño de Enrique Krause busque a los candidatos a los puestos de elección popular para tratar de convencerlos de que esta iniciativa se incluya en sus planes de gobierno, particularmente entre todos aquellos que buscan la presidencia de la República. Gracias. 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 Gracias.